¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están? En el vídeo de hoy vamos a hacer un cuadro reciclando cartón, un poco de silicona caliente, vamos a hacer un cuadro de tulipanes. Como ven aquí yo tengo un cartón que ya le hice cartapesta, por la parte de atrás tiene papel periódico todavía, le hice dos manos en papel periódico y de este lado le hice una mano con servilletas de papel. Una vez que tenemos así nuestra ya lo que va a ser nuestro bastidor donde vamos a hacer el cuadro. Muchos me preguntan ¿qué hago para que no se me doble el cartón? Bueno, primero necesitamos conseguir cartón super duro, el cartón debe ser duro, no los cartones que son flexibles, esos se doblan con facilidad cuando le hacemos la cartapesta. Cuando el cartón es bien duro no se dobla tanto y algo esencial es hacerle la cartapesta de los dos lados a la vez y dejar secar, no hacer de un lado porque se dobla. Yo lo hago de los dos lados a la vez y si veo que se está doblando un poquito le pongo un pesito y así ya queda súper derechito. Nunca hago de un solo lado. Una vez que tenemos así el cartón ustedes pueden hacer del tamaño que ustedes quieran, de la medida que ustedes quieran este trabajo. Yo lo voy a hacer de esta medida pero ustedes yo les voy a dejar el molde en mi página de facebook. Esto es un carbónico, un carbónico para tela, para traspasar el dibujo. Yo ya tengo mis tulipanes aquí, que los tengo ampliados así como están viendo. Lo voy a poner aquí y lo voy a traspasar a mi cartón donde luego voy a decorar todos estos tulipanes. Voy a ver, medir que esté bien. Vamos a agarrar una lapicera y vamos a empezar a traspasar todos estos tulipanes. Como les dije, este molde yo se los voy a dejar en mi página de facebook. Ustedes pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran. Yo por eso nunca doy medidas porque yo dejo los moldes y ustedes lo pueden hacer de cualquier tamaño. Lo pueden hacer más grandes o lo pueden hacer más chico. Así se va traspasando. Vamos a hacer eso con todo, con todo este trabajo. Vamos a traspasar todo este dibujo para luego poder continuar. Una vez que ya lo tenemos así, que ya transferimos todo el dibujo, una vez que ya están nuestros tulipanes, todo así como están viendo, lo voy a ir bajando para que ustedes vean. Aquí están las partes de las hojas y aquí están los tulipanes. Una vez que tenemos así, vamos a agarrar nuestra silicona, nuestra pistolita de silicona y vamos a empezar a rellenar todo esto que marcamos. Vamos a agarrar la pistolita y vamos a ir rellenando de esta forma. Y así de esta forma vamos a ir rellenando con esta silicona todo este tulipán. Así. Vamos a ir tirando. De esta misma forma vamos a hacer con todos los tulipanes y con todas las hojas. Vamos a rellenarlo por completo. Porque lo que quiero lograr es que quede algo como un estilo de vidrio o algo así. Entonces, por eso debo rellenar todo con la silicona. Una vez que lo tenemos así, que ya le pusimos toda la silicona, lo voy a levantar un poquitito para que ustedes vean. Ya tiene toda la silicona. Lo voy a poner así de perfil, que parece como si fuese un vidrio. La silicona debe estar súper, súper caliente cuando ustedes van a hacer este trabajo para que se quede así bien prolijito, como están viendo aquí. Ya todos los tulipanes están con las siliconas. Una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es... Yo ya empecé aquí a hacer con esta hojita para probar. Vamos a utilizar una pasta de relieve. Estas pastas de relieve se las compra en cualquier librería. Yo voy a usar esta pasta de relieve en color negra y voy a empezar a marcar todos los bordes. Le voy a ir poniendo todos los bordes, porque después cuando pinte se van a perder estos bordes. Entonces yo, antes de pintar, voy a ir pasando esta pasta de relieve así. Es muy fácil. Una vez que ya le pusimos así toda la pasta esta de relieve, es una pasta de relieve, una vez que le terminamos de poner todos los bordes, voy a ir girando para mostrarles. Le puse por todos los bordes esta pasta de relieve en color negro. Una vez que tenemos así, les voy a mostrar que yo tengo unas tintas que son al alcohol, son como lacas vitrales. Yo si las compro a una chica por Facebook, les voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedan entrar y localizar a esta chica si alguno está interesado en estas tintas. Son muy buenas, se puede pintar plástico, son como lacas vitrales o algo parecido, son tintas al alcohol y rinden muchísimo. Una vez que tenemos así, lo que vamos a hacer es empezar a pintar todo este tulipán. Voy a empezar con el color rojo, le voy a empezar a poner así, de esta forma. Este trabajo es súper, súper rapidito, súper fácil de hacer. Y el efecto que queda es muy bueno, ustedes pueden hacer trabajos más chiquititos o trabajos más grandes. Así, de esta forma le voy a ir poniendo todo este color rojo. También le voy a poner color verde a lo que es la parte de las hojas. Solo voy poniendo de esta forma. Y así vamos a ir pintando todas las flores, todos estos tulipanes. Viéndolo personalmente queda como vidrio. Voy a agarrar el verde y les voy a mostrar. Así queda como si fuese vidrio. Queda traslúcido y queda brillante. Voy a agarrar el verde y les voy a mostrar como vamos a pintar estas hojitas con el color verde. Si ustedes tienen lacas vitrales, también lo pueden hacer con lacas vitrales. Una vez que lo tenemos así, que ya lo terminamos de pintar, lo voy a girar. Le puse todo lo que es el tronquito, le puse un color marroncito con estas mismas tintas que son al alcohol. Que como les digo, les voy a dejar aquí abajo el enlace para que ustedes se puedan contactar con la chica que vende estas tintas al alcohol. Miren que lindo, parece vidrio de verdad. Una vez que tenemos así, vamos a pintar lo que es todo el fondo. Brilla, brilla como si fuese vidrio porque queda realmente como vidrio este trabajo. Miren que lindo, que facilito, que rápido de hacer. Una vez que tenemos así, voy a pintar todo el fondo para luego poder terminar nuestro cuadro. Voy a agarrar témpera en color negro porque se me terminó mi acrílico en color negro. Así que voy a usar témpera, solamente témpera. Y voy a pintar todo lo que es este fondo en color negro. Así de esta forma vamos a pintar completamente todo en color negro. Una vez que lo tenemos así, que ya está todo el fondo negro pintado, lo que yo voy a hacer es agarrar mi purpurina. Ustedes lo pueden hacer, si no tienen esta purpurina, lo pueden hacer con acrílicos en color oro, con la técnica del pincel seco. Esto es un polvito, no es como crema, es un polvo que yo lo compro por internet. Una vez que tenemos así, vamos a empezar a ponerle esta purpurina un poquitito aquí para realzar un poquito este trabajo. Si ustedes no quieren, no le ponen. Yo porque a mí me gusta como queda con este oro. Así voy a completar todo este cuadro con esta purpurina. Y así, de esta forma, va a quedar mi cuadro terminado. Lo tengo así porque si lo pongo así van a ver muy poquitito, pero igual lo voy a ir girando para que ustedes lo puedan ver. Miren qué belleza de trabajo. Es espectacular, queda maravillosa esta técnica. Como les dije, ustedes pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Y como les digo siempre en cada uno de mis videos, espero les haya gustado, me ayuden a compartirlo. Se suscriban a mi canal. Los quiero muchísimo a todos. Les dejo un super beso para todos. Muchísimas bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.